Quiero volver a aquel tiempo como quien mira hacia adentro Aquel tiempo de mi infancia, de soles y de recuerdos ¡Acharay, qué linda vida! Volver a andar las distancias Recorrer las calles viejas, sentir sus nuevas fragancias El viejo tren de mi pueblo era esperanza que andaba Yo era un mito de mi gente, un mito que se quemaba Como bracita en el fuego, como cigarrito en chala Y de soles y de luna, solito me fui criando Entre medio los cantores florecidos dentro del alma Primaveras que llegaban en capullo y flores blancas Soy el fruto de la vida de dos ramas que se unieron De dos ramas que a la tierra le dieron sus frutos nuevos Y en el beso de mi madre subí a cabalgar mis sueños En un mundo de ilusiones, de música y canto lleno Quise volverme en la noche, soltuputuco y cigarra Mi corazón de vida la quiso hacer golpe de caja Para que alegre mis penas en días o noches largas Santiago, vuelvo a tu lado para secar este llanto Dame la magia y la suerte, quiero ser de nuevo Chalmón ¡Gracias!